Vamos a la siguiente nota porque amor en silencio, como lo compuso el Buki, ¿te acuerdas? Amor en silencio. De la novela Amor en silencio. Ajá, pues así se está viviendo un amor en silencio en Ventaneando. Oh, sí, sí. Pues hay un romance por ahí. Entonces hubo una fotografía que el INET publicó con Mauricio y puso, ¿cómo le ponemos a esta foto? Y estaban ellos dos. Y entonces hubo comentarios que uno de los que más llamó la atención, porque hubo de todos, ¿no? Hubo algunos que les pusieron, este, qué bonita pareja, los dos se ven felices, bla, bla, bla. Pero Chanik Aspe le puso amor en silencio. No es cierto. Oigan, los quiero mucho. Pero yo digo, pues ya pusiste ahí en duda, ¿no? Si esto es una amistad o es una relación sentimental. Luego Pedro Sola les puso, ya cásense, hacen bonita pareja, ¿no? Bati Chapoy les puso todo el amor en esa imagen. Tienen datos, tienen otros datos, ¿no? Porque ellos lo niegan. ¿Cómo que todo el amor? Entonces aquí hay romance. Aquí, ya sé. Aquí. Ya sé, pues, ¿cómo se dice? Con el arroz. Ya se cosió. Ya se cosió. Ya se cosió el arroz. Aquí hay romance de conductora de Ventaneando con un conductor también que estuvo en Miembros al Aire y en Azteca y bla, bla, bla. Ajá. Mauricio Mancera. Aquí hay romance. Qué vale. Oye, que por cierto, hablando de Ventaneando, Ricky Manjarres me escribió que no tenías razón. ¿En qué? Dice que no se operó con el Bypass. Ah, ok. Lo que se operó, según me contó el buen Ricky, es que él, pues, hizo cosas ahí para bajar de peso que no las recomienda. Ok. Entiéndase pastillas, entiéndase una mala alimentación. Bueno, pues, aclara el punto. ¿No, Fede? Porque dijiste la mitad, como que dice. Ajá. Di medio dispenser. ¿Por qué? Porque sí se operó, pero la operación que se hizo fue para quitarse la piel que colgaba. Ok. Entonces, para la piel que colgaba fue que se hizo la cirugía, pero no, este, ¿cómo se dice? No fue el Bypass. Ajá. Desmentido. Que pensaban que Mauricio era, es que dicen aquí. Pues no. No, pues anda de novio. Luis Gabriel dice que Mauricio es. Ahí. Y mira quién vino a saludar. Ay, sí, cierto. A buscar narices por ahí. A ver. Pues, espera a mí. Ahí se va. Miren. Muérdelo, Tomasito. Muérdelo. Mira, mira. Él no me muerde a mí. Él es un ángel. Ahí donde lo ven. Miren, chiquito precioso. Mi chiquito bebé. Salúdalos, salúdalos. Bueno. Qué bueno, se lo merece después de que el esposo le salió una joyita, dice Isa y Dalí. Cuidado con tu nariz, Alexis. Aguas con las narices, le encantan. Pero yo no le estoy quitando la cobija. Oye, ayer confirmaron. Ajá. Bueno, ahí va, ya viene la exclusiva al final de esta nota. Sí.